Si yo quisiera un amante, entonces buscaría a alguien que no me lastimara A quien sin condiciones en sus brazos me robara Y así de dar con besos lo que en casa me faltara Si buscara un amante, sería muy diferente a lo que estoy acostumbrado Sería más profundo que solo estar encamado Alguien que de repente me dijera un te amo Si quisiera...